La sala de parto es el programa de estímulo y difusión a la dramaturgia peruana del Teatro de la Plaza. Tiene un año, empezó en el 2013 y como su nombre lo dice, lo que buscamos es estimular el nacimiento de nuevas obras y autores peruanos. Es un programa, funciona todo el año, que incluye talleres gratuitos, asesoría, coproducciones y un festival. Y lo importante del festival en realidad es celebrar el inicio de un proceso que 10 autores con 10 obras, con sus 10 obras, van a iniciar a partir de ahora. Que es un proceso, ellos fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta. Las obras van a tener una asesoría y van a ser coproducidas y publicadas el año que viene. Porque el ánimo de sala de parto también es acompañar al dramaturgo hasta el montaje de su obra. Este año, a diferencia del año pasado, estamos trayendo a invitados internacionales dos. Uno es la compañía Timbre 4 de Argentina, con una obra que se llama Emilia de Claudio Torcachir. Y de Chile traemos a dos directores que están presentando un espectáculo que se llama Helen Brown. Que en verdad es una delicia, es una provocación. Porque es como si fuera una radionovela en vivo, con recursos sonoros, con mucho humor, con mucha actitud. ¿Por qué en un festival de dramaturgia peruana tenemos invitados de afuera? Porque buscamos, en primer lugar, que nuestro público también tenga la oportunidad de ver lo que está pasando afuera. Y nosotros nos gusta hacer una plataforma para eso. Pero estas personas vienen con la condición de dar talleres, de dictar un taller, cada uno de ellos. Entonces, pensamos que eso va a ser, es bien importante para nuestros jóvenes dramaturgos. Porque dinamizamos, de alguna manera, el panorama de escritura teatral en nuestra ciudad. Hola, Sala de Parto, esta es la segunda edición de Sala de Parto. Es un festival que cada vez es más querido por más personas. Son tres días intensos de pura dramaturgia peruana. Un rubro que ha sido desprotegido durante mucho tiempo y que ahora el Teatro de la Plaza se suma a las listas de instituciones, tanto privadas como públicas, que están apostando e invirtiendo en nuestros autores. Hay muchas actividades, tanto pagadas como no. Formen parte de los foros, de las entrevistas, de las mesas de conversación. Hay un concierto, hay lecturas matizadas, hay funciones de invitados internacionales. Si están interesados en escribir o en cualquier tipo de creación escénica, Sala de Parto es una buena oportunidad para enriquecerse, para alimentarse de ideas que vienen desde afuera o con nuestros mismos autores de acá. No se la pierdan, está en Viapaja, estamos en Teleticket de Hueón y Metro y en la boletería de teatro aquí en el Teatro de la Plaza de Narcomar. ¡Gracias! ¡Gracias!